Nosotras, las mujeres, tenemos la capacidad de apropiarnos de todos los escenarios. La tecnología es uno de ellos. Es un escenario que nos permite adquirir mucha información, mucho conocimiento y estamos en capacidad de acceder a ella. No tenemos limitantes ni de edad ni de género y es por eso la importancia de apropiarnos de las herramientas tecnológicas. La idea es que todas las mujeres perdamos el miedo de usar este tipo de tecnología y entremos en contacto con ella, construyamos a partir de ella y estemos constantemente en un proceso de aprendizaje. Las tecnologías nos abren múltiples oportunidades. Empoderarse tecnológicamente implica un reto para muchas, pero es la oportunidad de que todas podamos ampliar estas redes de contacto y mejorar y darle un mejor futuro a todas las generaciones que vienen atrás. El mundo actual está muy sesgado a que la tecnología es muy masculina, pero debemos romper estos paradigmas y apropiar a las niñas que conozcamos, pequeñas, a las mujeres adultas de este tipo de herramientas y crear mujeres que estén haciendo y construyendo tecnología.